Algunas personas creen que las jirafas son todas iguales, pero... ¡Esto no es verdad! Hay nueve subespecies de jirafas. ¿Cómo las diferencian? Por las manchas alrededor de su cuerpo, cuyo patrón es único en cada individuo. O sea, lo que es para nosotros las huellas digitales, es para las jirafas, sus manchas.